hola qué tal bienvenidos a este tu canal que si no gana le siempre hoy vamos a hacer un gameplay de este juego pues realmente ya conocido que se llama will of fortune la rueda de la fortuna estamos en la versión double 3x 4x y 5x 5x times pay el pago se multiplica por tres cuatro cinco veces no este juego pues ya es clásico de la marca IGT está nosotros estamos testeando tenemos dos millones seiscientos mil créditos estos alrededor de 26 mil pesos es como 2600 dólares estamos siendo tiradas de 100 dólares y estamos empezando ahorita pues ya vamos perdiendo pero vamos a ver qué tal este juego dije que es de cinco líneas es un poquito más es la segunda versión porque hay versiones de una sola línea tiene hasta tres tres este este ruedas de la fortuna hay que jugar este juego con mucho cuidado realmente no lo estamos testeando estamos haciendo este gameplay para ver si sale algo pero realmente yo nunca lo juego con mucho dinero o no salió cien mil leyes de hecho quedamos traemos solamente cuarenta mil arriba porque ya hemos perdido pero bueno este juego uy aquí viene espero que no salga y no nos salió este juego normalmente es para el mercado al que voy enfocado es adultos mayores y casi siempre te lo recomiendo estarlo jugando con dos centavos es muy raro realmente que nos salga la rueda de la fortuna es muy claro porque estas máquinas arriba arriba de la máquina la parte superior pues tiene la rueda y es un buen espectáculo porque se activa y pues es lo que llama la atención de la gente que va a los casinos entonces estamos ahorita con tiradas de diez mil créditos realmente son tiradas un poco grandes pero pues tenemos esperanza de ganar algo no ojalá que sí ojalá que sí perfecto excelente recuerden que nosotros empezamos con 200 dos mil seiscientos mil tenemos casi 50 mil abajo vamos a ver qué tal nos va y como siempre como tip si ganas del 10 al 35 por ciento de lo que empezaste te tienes que retirar es muy raro espero que te vuelva a salir en el giro de la rueda de la fortuna y vamos a ver cómo nos sale con este multiplicador ahí nos dio un poco 80 mil pena si tenemos es que no pasamos ni siquiera el 10 por ciento tenemos 26 mil arriba entonces vamos a continuar a que salgo arriesgado de que que se ve la actividad debe pasar por lo menos nueve tiradas vamos a una dos digo no es una regla es solamente hay que tratar de buscar el juego para ver si si paga un poco más uno no es así no me quiero jugar seis tiradas siete ocho no se apaga de ninguna eh nueve diez tiradas está pagando casi a la vecina uno dos y hay que por eso a mi la verdad este juego del uno al diez yo lo voy a poner una computación de cinco y he ganado más en otras versiones de la rueda de la fortuna que si tienes duda cuáles son por favor checa nuestros videos oprime un me gusta eh suscríbete al canal es gratis eh porque hacemos estos gameplays simplemente para que eh tu cheques que juegos son los que más pagan y si ves el casino pues veas a divertirte y ganar dinero y perfecto si me salió más o menos me salió como a la quincea batida aunque ahorita recuerda que ya tenemos menos hace rato salió de cuarenta que creo que es el premio más bajo está pagando la máquina pero no está pagando por arriba eh como tip siempre voy a jugar a los casinos el día viernes a domingo y me pago cincuenta ni siquiera había visto ese apenas íbamos tablas inestables cien mil son lo que ya habíamos perdido dice gran premio pero que no fue gran premio todavía no recuperamos empezamos con dos millones seiscientos me pido que salga una tras la otra es muy raro entonces pues bueno esta es la idea de hacer de los gameplays ah mira ese si estuvo bueno wow amigos ahí esta perfecto pues ganamos cuatrocientos noventa mil en esa tirada recuerda que empezamos con dos millones seiscientos mil creo y definitivamente es hora de retirarnos por favor no te quedes a jugar más en la máquina si ya sacaste del 10 al 35% del valor con el que empezaste tu saldo así que es hora de retirarnos suscríbete por favor ya viste como se juega hay que tener paciencia definitivamente no es una máquina para que arriesgues mucho dinero es para pasártela bien digo hay juegos que si pero este no la pases tanto del 1 al 5 yo le doy un 5 si es muy ruidosa pero no tiene animación no tiene bonos realmente así espectacular no pues eso es todo muchísimas gracias mi nombre es Mr. McKinney y nos estamos viendo muy pronto por favor hazme un comentario que juego te gustaría que analizáramos ahorita estamos analizando IGT que es la más conocida a nivel mundial pero podemos analizar cualquier juego que respires gracias nos vemos hasta pronto buen día